En la fila del Mercadona, como dice Miguelito. Buenos días, bienvenidos a Balandra, una de las mejores playas de México. Buenos días. Buenos días. ¿Hasta? Drama. Casi la liamos. Casi la liamos pardísima. Bueno, nos la lia Google Maps. Sí, porque, a ver, estamos en el centro canto mar. Club canto mar. Club canto mar. Club canto mar. Club canto mar. ¿What? Porque vamos a hacer la excursión a Espíritu Santo. Y la cosa es que el barco sale a las 10 y media de la mañana. Y nada, yo he mirado, se tardaba media hora. Hemos venido bien de tiempo. Bien, bien justos. Pero cuando nos hemos montado en el coche Google Maps decía que tardábamos una hora. Así que ha habido drama, dramón. Y luego una mentira, se tardaba 27 minutos. Sí, nos quería mandar a como 25 kilómetros más adelante del sitio a dar la vuelta. Así que nada, empieza la aventura que ganas tenemos de Espíritu Santo. Bueno, Espíritu Santo es una isla que está aquí en la Bahía de la Paz. Y es la isla a la que Jacques Cousteau le dijo. Bueno, dijo que ese mar que estaba ahí era el acuario del mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡La rubia que se está chicharrando al sol! Estamos en el Corralito, una de las paradas que se hace... ¡Uy, me ha salido como a fin de un mexicano! Y últimamente salen demasiados gallos, Kiriiki. Que en una de las paradas que se hace en el tour de Espíritu Santo, la verdad es que nos está encantando Sí, es muy bonito, tiene un fondo muy chulo Tiene recife de coral, ya hemos hecho dos, bueno, Miguelito ha hecho dos paradas de snorkel Yo he hecho una porque la primera pasa muchísimo frío, el agua está alada Y nada, la verdad es que está muy bien porque ves los lobos marinos Te van enseñando todas las islitas que están formando por aquí el arrecife y está chulísimo Y luego ahí bajo el agua pues ves peces mariposa, ves peces trompeta, pez limón, pez naranja, pez lima, pez lima, pez lima, pez lima Vuelve Vale, que eso, que el fondo que es muy chulo porque aparte del coral pues tiene un montón de peces, estrellas, ven estrellas Y hay unas conchas gigantes Bueno, está chiquitita Esta no es muy grande No se puede llevar nada, ya nos lo han dicho Concha A su sitio A ver, la excursión, esta la hemos hecho en, ¿cómo se llama el sitio? Otra vez, el Club Cantamar Club Cantamar Nos ha costado 1.500 pesos, si pagas con tarjeta son 1.600 y tienes que pagar 100 pesos por persona por la entrada de esta pulsera Esta pulsera que es el acceso al parque natural Al parque natural Y te incluye bebidas no alcohólicas y... La comida que es un ceviche Snacks y comida Rubia loca desmelenada es experiencia bien Experiencia muy chula Lo de venir a Isla de Espíritu Santo Es una maravilla, sobre todo del principio Ahora mismo no se puede nadar Nadar con los lobos marinos Porque están en periodo de reproducción Pero tienes un tanto Reproducción y cría Porque ves las... Todas las generaciones Los bebés Y son súper graciosos Pequeñitos Pequeñitos Y las mamás enseñándoles a nadar Entonces, aunque no te puedes bañar con ellos Se puede Pues tienes la experiencia de verlos, pues eso, crecer Vale, si venís a partir del mes de octubre Más o menos Ahí ya os podréis bañar con ellos Una cosa muy importante Que la gente... Son súper juguetones Sí, pero tú no los puedes tocar Porque tienes un pH distinto al de ellos Que hay mucha gente que yo he visto fotos Que salen así abrazados O sea, eso no se puede hacer Y... ¿Qué más? Que nos ha gustado mucho Que la experiencia es muy buena La experiencia es muy buena Encima al final nos han llevado a Balandra Nos hemos echado ya la fotito con el hongo ahí guay Cuando no había nadie Desde el mar Y nada, que nos vamos a... Vamos a La Paz A seguir con nuestras... Con nuestras cosas Que nos interese Nos hemos venido a uno de los puntos más conocidos De la ciudad de La Paz Que es el malecón Realmente se llama El Paseo Álvaro Obregón Si no me equivoco Boulevard Álvaro Obregón Y es un paseo de unos 5 kilómetros aprox Que está rodeado de estas estatuas Que tengo a mi espalda Hay algunas chulísimas Con sirenas Con... Perlas Porque en esta zona de aquí Es una zona de extracción perlera Desde hace muchísimos años El paseo se puede hacer bien caminando A través del paseo marítimo O en bicicleta Y en coche Bueno en coche también Aquí en el malecón es donde estoy emocionando ayer Aquí a lo largo del malecón pues tenéis un montón de restaurantes Son un poco... Turistada Pero bueno la parte buena es que cierran tarde Porque aquí los restaurantes Digamos más tradicionales Cierran bastante pronto También hay bastantes hoteles Donde os podéis alojar El problema que tiene Es que es una zona que es bastante bulliciosa Pero bueno Oye si os gusta Un poquito de cachondeo y demás Aquí hay bastantes opciones En 2017 La Paz acogió el proyecto Ciudad Mural En el que 20 artistas Hicieron 27 murales a lo largo de toda la ciudad Sobre todo en la parte antigua Representando elementos tradicionales de la cultura popular Si queréis visitarlos hay un mapita que está en Google Maps Os dejamos abajo en el link en la cajita Para que lo podáis hacer caminando o en coche o como queráis Una de las cosas que más nos está gustando No solo de La Paz Sino de toda la Baja California Es la concienciación social que tiene Sobre el medio ambiente Sobre los plásticos Sobre... Por ejemplo la pintada que está aquí atrás Dice que no a los megacruceros Son súper conscientes del paraíso que tienen De cómo mantenerlo Y la verdad es que es una gozada Oírles hablar tanto de la fauna, de la flora Como con poquitos pueden hacer mucho Y de verdad que La Baja nos está encantando Una de las cosas que tenéis que comeros cuando vengáis a México México mejor dicho Es una paleta Son las paletas Que son helados bastante naturales Son los polos Son los polos de aquí que son de agua, de hielo o de crema O de crema que es un helado Y nunca os pongáis de blanco O aprender a comer Que es otra cosa también importante Estamos en la puerta de la Catedral de La Paz Esto en principio era una misión Y ha ido evolucionando Hasta llegar a ser una catedral Aquí en La Paz El primero que llega es Hernán Cortés Llega en el año 1535 Llega a la bahía Y la nombra Bahía de Santa Cruz En 1638 llegan un jesuita y un almirante Redecubren el puerto Y lo llaman la bahía de Nuestra Señora de la Paz Y en el año 1861 es cuando se coloca la primera piedra De lo que es hoy en día la Catedral En el año 1720 es cuando se funda la misión Y en el año 1861 es cuando se coloca la primera piedra De lo que es hoy en día la Catedral Una de las cosas que más nos está molando no solo de La Paz Sino de toda Baja California Es el rollazo que tienen Tienen un rollo súper moderno En el tema de hoteles En el tema de restaurantes En el tema de cafeterías En el tema de panaderías La gente, no sé Tiene un rollo que vamos Me pierdo, me pierdo Y la gente, todo lo que tiene mucho encanto Yo creo que son conscientes de lo que tienen Y que se han dedicado a cuidarlo Y esperemos que les dure muchos años Con este maravilloso atardecer desde la playita del hotel Que el hotel, no sé si os lo hemos dicho Se llama Marea Y la rubia dice que os lo recomendamos al 100% Os lo recomendamos mucho Si lo que buscáis es estar tranquilos En un sitio que no sea tan turístico Ahora mismo solo hay gente pescando Y nosotros dos Tiene playita privada Está bastante modernito Y la gente bastante manja Así que os lo recomendamos un montón Bueno, pues desde aquí también nos despedimos de La Paz Porque ya mañana No, nos queda Balandra Que Balandra es La Paz Mañana vamos a ir a La Paz Tiene que estar en Balandra Mañana vamos a ir a Balandra Por la mañana a primera hora Luego volveremos aquí al hotel Y ya seguimos rumbo norte Que vamos a Loreto En la fila de Mercadona, como dice Miguelito Buenos días, bienvenidos a Balandra Una de las mejores playas de México Y también dicen que de las mejores del mundo De esto hemos leído que si están entre las 5 primeras Entre las 10 primeras Lo que sí que nos han dicho Es que no has venido a La Paz Si no visitas Balandra Balandra abre Tiene dos turnos El primero abre a las 8 de la mañana Está abierta de 8 a 11 Cierran de 11 a 12 para limpiarla Y luego vuelven a abrir de 12 a 3 Ahora mismo es temporada baja Y hay como unos 25 coches para entrar Imaginad cuando sea temporada alta Lo que tiene que ser esto Te dicen que vengas como media hora antes Y para entrar no hay que pagar nada Es un conjunto de 7 playas Y son, ya las vimos ayer desde el barco Esto tiene pinta Según nos dijeron ayer en el barco En temporada alta Hay veces que sacan un turno extra Que es de 4 a 7 de la tarde Balandra no solo tiene acceso en coche privado Osea también puedes venir en autobús En taxi, en moto, en bici, en lo que quieras En patinete eléctrico Por aquí no está tan de moda Yo no he visto ninguno Mejor Justo aquí en la entrada está esta camioneta Y en la camioneta de esta Podéis rentar sombrillas, paddleboard, kayak Ahora está cerrada Pero suponemos que abrirá en breve La sombrilla, nos dijeron ayer que son 100 pesos Durante las 3 horas de estancia Vosotros conocéis el food truck Bueno pues aquí tienen el umbrella truck Aquí en Balandra la gente espabila para llegar Intentar estar los primeros por una cosa Porque aquí veis las sombrillas estas Tipo palapa, pues estas son gratuitas Y aquí es el primero que llega Se pone Os lo he dicho en la rubia, podéis alquilar kayaks Podéis alquilar sub Y ya está Sub que es paddleboard Stand up paddle Sub Que es una tabla de surf con un remo Bueno Balandra Ya lo hemos dicho Esto es una reserva natural Es un parque natural Por lo tanto está protegido No se puede volar el drone Es un conjunto de 7 playas Pero tú llegas y solo hay un aparcamiento Y si quieres ir de una playa a la otra Pues te toca andar por el agua Te has mentido ¿Por qué? Porque si que se puede volar el drone Con un permiso que se saca en una oficina Y que se tiene que hacer una semana antes Eso Si venís a La Paz Y queréis volar el drone en Balandra Acordaros, hay que sacar el permiso una semana antes Si no, no se puede Y el agua está helada El agua está helada porque son las 8 de la mañana Mira, yo he visto muchos vídeos de Balandra Que la gente viene aquí a bañarse Cuando viene a ver las ballenas Si tú te bañas aquí cuando son las ballenas Que es invierno Tú estás postureando Porque este está a bajo cero Y estamos en junio que hace calor Hace días de treinta y tantos grados Te hace calor, hace fresco el agua ahora O está helada Que a ver la gente Ah, la gente no Que os iba a decir algo y se me ha olvidado Ah, que hay que ir Ya lo ha dicho Miguelito Que hay que ir caminando por las playas estas Y que os recomendamos que vengáis a las 8 Sobre todo por lo del tema de la gente Porque en el otro turno de la una Nos han dicho que en cuarenta minutos o así se suele llenar Miradla como va que parece Como chiquito de la calzada por las rocas A ver, está el agua Es chiquito de la calzada de los mares Abajo cero Llevo un vestido que no me quiero mojar Llevo la bolsa de los ponis Hay rocas Hay rocas, hay cuatro piedras en el fondo O sea, la vida del youtuber No, la vida del youtuber No, la vida tuya Porque yo voy andando perfectamente Miradla que este lo tiene Que os gustan casi las manos Ella no habrá civilización Ah, civilización Me van a encadrinar las piernas La rubia lo que le pasa es que quiere No sé si se ve Pero quiere que la lleve en un yate como ese O si no mejor allí al fondo del todo Hay un yate que le vimos ayer Y tiene hasta helicóptero A mi me gusta el lado del helicóptero Que ese no nos gustaba, ¿verdad? No El helicóptero no Nosotros somos más De uno que tenga avión privado De la lancha Ah Pero puedo llegar hasta a mí ¿Cómo que no? Me mojaré el bolso Esmorriamos 200 veces Hemos llegado a la roca que da nombre a la playa Ahora mismo la roca se llama el hongo Antiguamente esta roca tenía forma de vela Por lo que la playa cogió el nombre de balandra Que es un tipo de barco Esta roca es el emblema de aquí de la playa Pues hace unos años una pareja mexicana decidió Que subirse arriba era un buen sitio para hacerse una foto Se subieron y la quebraron Se puede apreciar en la parte fina Una placa metálica Que un señor se ofreció a repararla, a ponerla Al cambio de que pusiesen una placa en nombre En conmemoración a su mujer que estaba fallecida Bueno pues esa placa también ha sido robada Aquí podéis ver por qué lo primero que hay que hacer Cuando llegues a balandra He venido a ver la piedra La piedra que da el nombre a la zona Porque aquí todo el mundo viene a hacerse la foto Y si llegas a la de los primeros Pues lo primero no vas a tener gente en tu foto Y lo segundo no vas a tener que esperar para hacértela Es brutal la cantidad de conchas que se ven Bueno tanto en balandra como en las playas de la baja Se ven conchas de las que son perleras Porque esta zona ya os lo he comentado Es de extracción de perlas La perla más grande del mundo Que es la perla azul Que es la perla que la reina Isabel II Lleva en su corona Se extrajo de aquí Bueno de la zona justo de Espíritu Santo De donde estuvimos ayer La reina al ver esa perla tan bonita en su corona Dijo ¿De dónde está sacada esta perla? Y le dijeron de la baja Entonces decidió viajar aquí Y conocer toda la zona de la paz Dicen que eso supuso un cambio en la historia de la ciudad Una cosa muy importante Que os vamos a recordar Está terminantemente prohibido Llevarse cualquier tipo de conchita Trocito de coral Piedrecita Recuerdo las cosas No sé si se aprecia Pero Allí al fondo Por detrás de nuestro amigo el barquero Hay una zona de manglares En manglares Es una planta filtradora Una planta que retiene toda la suciedad Todas las impurezas del agua Y gracias a ello Por lo que en Balandra El agua está como un cristal En otras playas de aquí De la Baja De la Baja De la zona de la paz Estaron por quitarlos Los manglares Para dejar las playas así Con la arena como es tan blanquita Y eso para dejarla como más bonita Que es lo que pasó Que la naturaleza Hizo su trabajo Y Al no haber nada que retribiese la suciedad Pues las playas se quedaron así Como con lodo Se está intentando repoblar Pero es súper difícil repoblar los manglares Así que ya sabéis Que si venís aquí No los dañéis Miguelito me está contando que No Miguelito Es que Voy a dejar las chancas flotando Para que no parezca la mujer Estoy preocupada Que Miguelito me dice que os cuente Que aquí Cuando la marea está baja El agua te cubre Nada O sea te cubre por los tobillos Ahora está alta Y lo máximo que nos ha cubierto Es por la cintura Entonces es una playa En la que podéis venir a caminar La gente está aquí postureando Haciendo fotos Con los sombreros Y demás Una playa súper familiar Sombrero Sombrero Accesible Y ahora ya El agua no está tan fría Así que podéis venir a disfrutar Las tres horitas Que está guay Bueno, si no me saco un ojo Nos vamos de Balandra Sniff Es súper bonita Y de verdad Que lo de que dicen Que no has venido a la Paz Si no has venido a Balandra Madrugad Porque merece mogollón la pena Yo creo que no se ha llenado En este turno Y subid Ahí arriba Yo he subido Pero no he subido Porque no se si se aprecia Estoy achicharrada Y porque sabe que yo he subido Y le grabo muy bonito Claro, es que es mi macho alfa Grabador Grabador Que vamos a ver otra playita de aquí cerca Que se llama El Tecolote Y es una playa que es así como más Digamos convencional Porque tiene chiringuitos Venden cocos fríos Ah, es que aquí no venden nada O sea, aquí os tenéis que venir con Con el kit de supervivencia Con las botanas Que son las papitas fritas y esas cosas Con las chelitas Que son las cervezas O sea, aquí os tenéis que traer lo que queráis Porque aquí no se vende nada O sea, aquí en Balandra Cero Si Balandra es la paz y el paraíso En la paz No es además que os acerquéis a 3 minutos En coche Que no se tarda nada A Tecolote Que es todo lo contrario Es una playa llena de servicios Tumbonas Palapas Restaurante Chiringuitos Motos de agua Es todo lo contrario O sea, es una playa familiar Donde vendrá un montón de gente Suponemos a comer Y a pasar el día Ahora está muy tranquilita Porque es pronto todavía Y esta playa no tiene horario Pero no A lo largo del día Se pondrá hasta arriba Nosotros lógicamente Os decimos Que si solo podéis elegir una Os vayáis a Balandra Pero también está bien Ver los contrastes Entre dos playas tan cercanas ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.